¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Te parece si comenzamos con las preguntas? Adelante, cuando ustedes quieren. ¿Dónde naciste y te criaste? Yo nací cerquita de aquí en el hospital presbiteriano. Había un hospital cuando yo nací. El 21 de agosto del año 1962. Esto pertenece a Santurce, por lo tanto nací en Santurce. Aquí en Puerto Rico. Y me crié. Viví un poco en residencial Las Casas. Y de ahí nos mudamos a Country Club, al lado de Carolina. Country Club es una organización que queda ahí. Y tiene dos áreas. Pertenece una a Río Piedra y otra a Carolina. ¿Y dónde hiciste tu estudio? Precisamente en el área de Río Piedra. En la escuela Ángel Ramos. Fue mi escuela elemental. Y de ahí me fui a la escuela libre de música de Ato Rey. Para ser la intermedia y la superior de donde me gradué. En el año 80. Y entonces sabemos que ninguno de tus familiares es músico. Entonces me gustaría saber de dónde viene ese interés o atracción por la música. A mí me atrajo la música de un niño. Y entonces en mi casa no había músico. Pero mucha música. Y Puerto Rico en aquella época era un país. Todavía era un país muy musical. Pero era un país. ¿Cómo te digo? Bueno, tecnológicamente era menos complicado. Porque lo que había era radio y televisión. Y cine. Y entonces en todo eso. La música estaba muy presente. La música. Y los músicos. Y los cantantes y los músicos. Entonces me llamó mucho la atención. Y yo empecé a notar que yo tenía cierta habilidad para aprenderme las canciones. Para entonar. Y llegué a la escuela. Que la escuela es donde realmente tengo mi primera relación directa con la música. Cuando yo era un niño. Sí, entonces cuando te pasas a la escuela secundaria, una escuela de música. Sí. Y como más o menos fue el desempeño. Lo primero que hice fue el elemental. Todo el elemental. Yo estuve relacionado con la música a través de una maestra que fue la única. Me da mucha pena porque es la única persona de las que me ayudó a mí. Que nunca me vio desarrollarme como artista. Se llamó Jenny Díaz. Y ella organizó un grupo que es conocido como una tuna. De guitarras y voces. Entonces hay un compañerito mío que murió también muy joven. Se llamó José Cruz. Cheguito de cariño. Y él y yo hicimos una buena mezcla de niños. Hicimos un dúo. Entonces cantábamos boleros y cosas de esas. Pero ya antes de salir de la escuela elemental. Ya yo me empecé a relacionar con lo que era la salsa. Y entonces decido irme a la escuela libre de música. Estudiar música. Pero más que estudiar música yo lo que quería era ir donde estaban los músicos de mi edad. Pues yo tenía 11 años, 12 años. Entonces dije, bueno, ¿dónde hay un músico de 11 años que no es en la escuela? Y me fui a la escuela libre de música de Atos Rey. Ahí estuve, estudié mi escuela intermedia y mi escuela superior. O sea, cuando tú entras yo tienes en mente que vas por la salsa. ¿Ya tú vas para ese tipo de género? Casi sí. Porque ya yo estaba, te hicimos un grupito por la calle. Hicimos un grupito con latas y zafacones y todo lo que sonara. Y más percusión que otra cosa. Pero ya estábamos envueltos en lo que es la música de salsa. Cuando llegué a la libre, organizamos un grupito un poquito, tú sabes, un poquito más, ya con sus cuerdas y su viento y eso. Entonces ahí yo me empecé a encaminar y dije, esto parece que es lo que yo voy a hacer para vivir. A los 14 años, estando en la libre, por eso la libre fue tan importante para mí, yo había conocido al hijo de un gran músico puertorriqueño que se llama Mario Ortiz, se llamó Mario Ortiz, para descanse. Su hijo, que es como si fuera mi hermano hoy día, nos hicimos muy amigos en la libre. Y a través de él, su papá me escuchó cantar y me dio mi primera oportunidad para grabar un disco. Ya cantando salsa. Y fue mi entrada al mundo profesional. Porque el único que no era profesional en esa grabación era yo. Todo lo demás era alguno de los mejores músicos del país. Que de hecho, sin duda aparte, tu abuelo lo conocía muy bien al señor que te estoy hablando porque él pertenecía a la orquesta de planta de Telemundo. Ya. El maestro Mario Ortiz. Y más adelante fue el director de la orquesta de Caribe Hilton. Pero entonces me dio esa primera oportunidad. Y ahí ya yo empecé a cantar salsa. Y empecé a cantar salsa con profesionales. Entonces ya me salí del grupo que yo tenía, de lo que yo pertenecía. Ah. Y me aventuré en el mundo profesional. Digo yo, este comillas, porque tú sabes, uno se lo va ganando con el tiempo. Pero sí. Así pasaron los primeros años. Y aparte de la música, ¿desarrollaste otros talentos o intereses? Si tú supieras que yo, a mí la música me capturó. Sí, yo te puedo decir que traté de ser pelotero. Muy malo, pero la pasé. Yo jugaba muy mal, pero la pasé muy bien. Este, traté de ser instrumentista. Yo quería tocar un instrumento, pero tampoco me... Entonces, ser cantante, como yo empecé tan jovencito, pues prácticamente me... Me ocupó todo el tiempo este de la niñez, adolescencia. Y no me arrepiento ni un minuto porque estuve... En la música yo encontré muchas disciplinas. Encontré muchas... Me preparé en muchas otras áreas sin tener que ser necesariamente... Estudiar o trabajar en alguna u otra área. Pero a través de la música me sirvió para todo eso. Y cuando tú eres joven, estás en un proceso de aprendizaje constante. Y es muy interesante todo lo que vas viendo y aprendiendo a esa edad. Sí, cuando ahí te dan la oportunidad de grabar, como que, ¿verdad? Por primera vez. Luego de eso, ¿cómo se sigue desarrollando la música? ¿O cómo tú la sigues desarrollando en tu vida? Pues mira, fue la primera gran lección porque cuando yo grabé el primer disco, yo pensé que eso iba a ser inmediato. O sea, la fama llegaba. Un muchachito cantaba salsa a los 14 años. Y tú sabes, todas esas ilusiones y todas esas fantasías de niño, pues no pasó nada de eso. El disco no tuvo mayor repercusión en el público, ¿no? Pero para mí fue muy importante porque me abrió la puerta al mundo profesional. Entonces yo empecé a tomarme más en serio y a verlo con otros ojos el asunto de hacer música. Ya como un posible oficio, como una posible forma de vida. Eso a los 14 años. Y a la vez me di cuenta, como yo trabajaba con puros adultos, me di cuenta que si yo no maduraba en ese campo, pues me iba a quedar afuera. Así que me sirvió de gran experiencia. Y entonces me empecé a dedicar, me dediqué a prepararme mejor, a prepararme para ser un mejor cantante cada día, ¿no? La música popular se puede aprender y estudiar escuchando. Entonces ahí me convertí en un estudioso de la música popular. Buscando, pues, mejorar el trabajo de uno para poder conseguir mejores oportunidades. Vale. Entonces, ok, cuando tú sigues mejorando en aspectos de la música, ¿cómo siguen surgiendo esas oportunidades? Pues primero por Mario Ortiz, como te mencioné, era una persona bien querida y bien respetada en el ambiente. Ok. Así que él te abrió esa primera puerta y te quedaste con él. O sea, los demás me veían como, bueno, si este muchachito Mario Ortiz le dio una oportunidad, debe tener algo. Entonces empezaron a llamarme. Yo seguí cantando con la orquesta de la Escuela Libre de Música. Para todo eso tenías 14 años todavía. 14, sí, por ahí. 15. Lo vi. Yo cuando yo salí de la escuela, cuando yo me gradué de la escuela superior, ya yo estaba con la orquesta de Tomé Libre de Música, que era una orquesta más reconocida de la salsa en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y fue como esa manera que te estoy contando. Ellos se iban, mira, hace falta un cantante, pues mira, este muchachito que Mario le dio la oportunidad o te veían cantando en algún lugar. Eso sucedaba mucho antes, que tú estabas cantando en los sitios, había un, alguien escuchándote en la parte de atrás del sitio. Ni te decía nada, simplemente te escuchaba, se iba. Y al rato, un par de días después, te llamaban y mira, te escuchamos cantar en tal sitio, te interesa esta oportunidad. Y así yo me fui relacionando con músicos y cantantes profesionales y ellos mismos me iban dando recomendaciones. Todo bien. Entonces, ahí fue que entré a la orquesta La Grande, que fue la primera, cantando con la orquesta de la Escuela Libre de Música. Me escuchó el director de la orquesta. ¿Qué pasó? Que me ofrecieron una audición, fui a la audición, pasé la audición y ahí el director musical de esa orquesta era el maestro Elías López, otro gran trompetista, que me había conocido con la orquesta de Mario. Entonces, él mismo me dio otra oportunidad y así sucesivamente. Sí, que todo fue en base a conexiones. A conexiones, a que te vieran. Antes en Puerto Rico había una, había muchos talleres, entonces tú cantabas en la televisión, cantabas en la radio, cantabas en los eventos públicos y había una comunidad que era muy activa, entonces te veían y ellos mismos, tú conocías a todo el mundo y de momento surgían oportunidades. Mira, fulano, vete allí que te están buscando un cantante. además para mí, para yo tener 15, 16 años, era muy divertido porque entonces era, todo era muy ágil, era mucho de estar a tiempo en el lugar correcto, tú sabes. Así que cada presentación te llevaba a otra. Sin duda alguna. Y cada trabajo, pues también te surgían otras oportunidades. Otras oportunidades. Ok. En verdad, te queríamos hacer una pregunta y sé que estamos cambiando un poquito, hásela tú, hásela tú, pero era de, es que llegamos y lo primero que vimos fueron como que muchas cosas alrededor y todo eso. So, pregúntaselo. ¿Te gusta coleccionar cosas? Como que eres coleccionista de algún objeto en particular y por qué. Yo soy coleccionista a mi manera, como digo yo, yo no soy tan organizado como otros coleccionistas que, pero tengo varias colecciones de diferentes cosas relacionadas a la música. Ustedes están en una casa que es parte de una colección muy especial. Aquí como habrán podido notar, pues que fue lo primero que preguntó una de las, de las distinguidas damas que nos acompañan. La primera pregunta fue, ¿esta es la casa de Tito? Bueno, pues sí. Yo digo de broma que este es el peor negocio que yo he hecho porque yo pago la hipoteca pero es la casa de Tito. Bueno, resulta que Tito Rodríguez, este señor que ven por ahí por todas partes, era el cantante favorito de mi mamá y por ende yo me hice muy fanático de él y esta casa cuando están ustedes, cuando yo tenía unos siete años, fue un evento en Puerto Rico. Primero porque era una casa al estilo japonés en una isla del Caribe y lo segundo era que Tito Rodríguez vivía en esta casa. Entonces, era una celebridad y esto era un, era un atractivo turístico. Sí, porque la gente pasaba por aquí. Todo el mundo pasaba por aquí para ver la casa porque era muy curiosa y porque estaba Tito. Y porque Tito Rodríguez estaba aquí. Y mi mamá era la primera que venía todos los domingos y pasábamos por aquí. No se ve en la cámara pero literalmente toda la casa está llena de cosas de Tito desde que entra hasta que llega acá. Y las que faltan. Entonces, pues como dato curioso pasó el tiempo y yo igual me hice muy fanático de de Tito. Mi madre, Tito mantenía aquí en Puerto Rico un programa semanal en la televisión donde él simulaba que el programa se hacía en esta casa. Que no era cierto, se hacía en un estudio. Pero todo todo la el cuento era alrededor de la casa y su esposa que era de descendencia japonesa y toda la cosa. Y pues te digo todo el mundo venía y pasaba y yo recuerdo ya en el año setenta y tres Tito Rodríguez fallece y veníamos un domingo pasando por ahí y yo le dije a mi madre mira cuando yo sea grande yo voy a ser cantante y voy a trabajar para comprarte esa casa y se la compré mucho tiempo después. Entonces yo he ido coleccionando cosas de él me hice muy amigo de sus hijos sobre todo del varón de Tito Junior y gran parte de la colección que yo tengo pues él me ha dado muchas de las piezas importantes. Aquí hay solo una parte más fotografía que otra cosa pero hay muchos más objetos y una de las cosas más valiosas pues es tener poder tener la casa donde él vivió unos cuantos años aquí en Puerto Rico. ¿Y hubo alguna complicación en esa época de tu vida que pudo afectar quién eres hoy? Mira, complicaciones no, lo que hubo fue reto reto como todo reto porque bueno, porque esto es un negocio muy competitivo porque hay mucha gente talentosa y porque hay que hay que saber jugar las fichas para tú poder llegar a salvo a donde quieres es un negocio muy bonito intenso lleva una velocidad es muy como te digo es muy propenso a a tentaciones a cosas que a veces no son las mejores para para la juventud yo era muy joven y y a veces tú sabes es duro manejarla gracias a Dios y a mis padres yo pude manejar todo ese tipo de cosas y yo creo que eso son más las las situaciones que complicaciones ningún ninguna ningún renglón de la vida es totalmente bueno y fácil este tiene la peculiaridad de que de que se torna muy divertido porque tú manejas mucha gente te mueves por muchos lugares el medio es interesante y al tener una carrera tan joven tus papás que pensaban yo siempre he dicho que la la oportunidad o el momento más importante de mi carrera fue cuando mis padres me apoyaron porque yo cuando fui a graduarme de cuarto año ya yo tenía claro de que este iba a ser mi iba a ser mi oficio y ellos me dieron el el espaldarazo me dijeron mira nosotros ya nos dimos cuenta que tú que esto es lo tuyo que esto es lo tuyo entonces vamos a apoyarte lo que tú quieras siempre y cuando sea algo de bien y así lo hicieron y nunca tuve esa piedra de de oye mi padre no quiere o tener que esconderme o cualquier otra cosa y fue muy temprano mi carrera yo fui a la universidad pero yo fui a la universidad a tener una vida universitaria no a tener un título yo creo mucho en la vocación de las personas y ahora que ustedes están en esta etapa tan bonita se los recomiendo también que hagan esa conexión con su vocación que es lo que ustedes quieren hacer a veces uno es menos menos difícil que otro pero pero es bueno estar enfocado porque yo le digo a la gente tú vas para un lugar tú caminas para ese lugar y en el camino van a pasar cosas y a lo mejor tienes que cambiar la ruta pero sabes para donde vas lo malo es cuando tú sales a caminar y déjame ver a donde voy y entonces pierdes mucho tiempo tomando consejos de no vete por aquí o vete por allá y finalmente no tienes una meta eso a mí me ayudó cantidad tener una meta y que mis padres me dieran ese apoyo ya que nos estás hablando como que de tu familia de estos problemas que obviamente tienen que ver con la música porque vienen por ese ambiente pero son más de ti como persona ¿cómo tú consideras que es Hilbertito que eres tú ¿verdad? fuera de la industria ¿Hilbertito fuera de la industria? yo tú yo tú mira primero déjame decirte yo tuve una vida espectacular me no 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 sería justo con mis padres ni mi familia decirte no yo pasé muchas vicisitudes porque los artistas a veces son muy dramáticos pero en el caso mío yo tuve una vida espectacular mi casa era una casa donde no había lujos ni había carencia yo tuve una casa bien saludable cosa que yo le deseo a todo el mundo ojalá a todos los niños tuvieran la casa yo tuve un ambiente en el barrio donde yo vivía igualmente con sus problemas sus retos sus cosas pero yo aprendí temprano a a vivir la vida a tocar el suelo y todo eso me ayudó mucho para después convertirme en un hombre de bien una familia bella poder poder lograr hacer una tengo yo le debo a la música todo porque yo la música levanté una familia pude mantenerla pude conocer gente espectacular pude trabajar en lo más que me gusta hacer que eso es una bendición porque a veces la gente se prepara para algo y lamentablemente no puede lograrlo y yo agradecí eso pues tratando de ser el mejor ser humano que yo pueda porque es la única manera que uno puede devolverle a la vida un poquito de lo que la vida te da y he pasado cosas no tan buenas de todo un poco la vida mía ha sido como una rurreta como se llama como una montaña rurreta y a veces va más lenta a veces va más rápida a veces va más empinada a veces va cuesta abajo y como lo separa el caballero de la salsa con Gisbertito es muy difícil porque el caballero de la salsa es una extensión de mi personalidad el caballero de la salsa canta y el otro no canta pero es la misma vaina es lo mismo al contrario yo he tratado de llevar a Gisbertito más al escenario que al caballero de la salsa a la vida y ha sido bueno porque no he tenido no he tenido conflictos con eso y me ha ayudado mucho ser una sola persona para tomar decisiones de carrera y tomar decisiones personales eso no quiere decir que no me equivoque eso quiere decir que me ha ayudado mucho e inclusive hasta aceptar y reconocer ecoeducaciones y ya que estás hablando de tomar decisiones en tu carrera ¿cuáles son tus criterios para escoger las canciones que interpretas? bueno mira todo eso se ha ido afinando con el tiempo con la edad con con el estilo de música a mí para empezar me gusta que la canción cuente algo interesante tiene que tener un un propósito claro ustedes la nueva generación tú sabes que bajan las canciones yo como soy vieja escuela pues todavía pienso en un disco entonces los discos se pensaban con un concepto con un orden todavía yo yo hago eso aunque ustedes la oigan como ustedes quieran oírla pero yo yo lo pienso con un orden entonces ese orden pues conlleva temática conlleva el ritmo conlleva el propósito dentro del disco una canción más lenta aquí una canción más rápida aquí una canción más triste aquí una canción más alegre aquí y todo eso se toma en consideración no te tengo que decir que desde que yo afiné mi estilo como cantante pues es mucho más fácil ahora encontrar una canción que te gusta a veces uno se toma unos ciertos riesgos que si me voy a salir de mi zona de confort aquí y voy a poner esta canción a ver qué pasa porque yo todavía yo hago música que me gusta esperando que le guste a la gente yo no soy el tipo de artista que dice no a mí no me importa si la gente no a mí sí me importa que la gente haga su canción y se la haga suya pero igual me han traído muchas canciones que yo sé que son un éxito pero no es la voz mía tiene que ver también con mi recurso vocal a veces trae unas canciones espectaculares pero yo esta canción yo no tengo el recurso para poder hacerle justicia a esta canción y todo eso se junta para escoger una canción y de tus hits más famosos ¿cuáles son tus favoritos? esa es fácil de contestar porque hay dos canciones que yo le debo la los últimos años de de historia musical conciencia de Amar Alfano perdóname de Jorge Luis Piloto son dos canciones que yo les tengo como dicen en la República Dominicana les guardo su comida aparte porque son canciones muy especiales para mí y cambiaron mi vida profesional y personal después que las grabé ok entonces ¿hay alguna canción que tú dices que la hiciste más para más para el público es para ti que no sea tu favorito? no eso no lo hay pero sí lo que hay son canciones que a veces tú grabas porque tú entiendes que pueden gustar pero 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 no no le no les viste quizás la posibilidad que eventualmente tuvieron o sea son canciones que tú dices a mí me gusta esta canción creo que puede gustar pero no como para hacer un sencillo de promoción o quizás para darle balance a un disco y me pasó varias veces con por ejemplo con la garro bajando con una canción que yo grabé buscando ritmo y buscando alegría y buscando simpatía en el disco que yo la grabé y de momento llegó a la República Dominicana y resulta que era el hit número uno y dice bueno ¿qué pasó aquí? yo sé yo no estaba preparado para eso y de allá para acá es una canción que yo tengo que cantar donde quiera que yo voy y de hits musicales de otros artistas que escuchas ¿cuáles son tus ah bueno muchísimos yo tengo mira hay una canción que escribió Omar Alfano que es un gran compositor panameño y que nos escribió a todos a Tony Vega a Jerry Rivera a Luis Enrique a todos los muchachos de la época muchachos de la época y hay una canción que él le escribió a Jerry a Jerry Rivera que a mí me hubiese gustado que me lo hubiera dado a mí que se llama Amores como el nuestro porque es una canción que prácticamente describe el tipo de música que yo hago entonces siempre hace poco Jerry tuvo la la cortesía de invitarme a un concierto que hizo aquí en Puerto Rico y me dijo para que la cantes por fin y me dejó cantarla con él porque él sabe que es una canción que a mí me hubiese gustado grabar se llama Amores como el nuestro la popularizó Jerry Rivera y le escribió Omar Alfano ¿hay algún otro género aparte de verdad de la salsa que te guste y al mismo nivel o similar? a mí me gusta mucho mira a mí me gustan mucho los boleros a mí me gusta mucho la balada me gusta mucho en realidad a mí me gusta mucho la música que pasó antes que yo y con las y con las nuevas tendencias me llevo bien no soy un fanático de seguir a todos los muchachos y eso pero pero escucho lo que está pasando por donde van las tendencias musicales y pero prefiero estos otros estos otros géneros muy poca música instrumental y muy poca música clásica lo escucho de vez en cuando pero es lo menos que escucho ¿y en algún momento pensaste cantar cantar otro tipo de género musical? bueno lo he hecho lo he hecho pero siempre como un experimento siempre como una colaboración nunca con ganas de seguir una carrera porque yo entiendo que la gente no me lo va a creer número uno y número dos no es justo con la gente que trabaja esos géneros que uno esté sin ser un artista natural de esos géneros meterse en el campo de ellos es como que le estás quitando ya tienes un nombre y le estás quitando ese no y más que nada ellos saben hacerlo ellos saben cómo hacer eso son artistas natos de esos géneros y ellos conocen el lenguaje uno lo más que puede hacer es aprender de ellos y colaborar con ellos cuando ellos te lo permiten ¿y de dónde nace el nombre del Caballero de la Salsa? mira Caballero de la Salsa es una historia un poquito larga pero te la voy a hacer rapidito en los años 80 salimos unos cuantos cantantes a hacer carreras entre ellos Frankie Ruiz Eddie Santiago Luis Enrique Tony Vega Tito Nieves José Alberto Canario éramos muchachos que cantábamos con orquestas establecidas entonces salimos todos y hubo una modalidad de hacer versiones de 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 salsa de baladas hacerlas en salsa ¿qué pasaba con esas baladas? que esas baladas tenían un alto contenido erótico que yo me río porque hoy día bendito eso es eso es un paseo por el parque pero en aquel momento era un escándalo ¿tú sabes? y cuando empezó ese movimiento yo no me quise meter porque yo decía estamos empezando al revés estamos empezando por el final entonces yo empecé a cantar un tipo de canción más romántica y había un locutor que falleció también que se llamaba Rolandito Sánchez y tenía un programa muy popular en Puerto Rico de radio y a él le gustaba entonces era un tipo muy entusiasta además tenía el programa era de 5 a 7 de la noche quiere decir que esa es la hora del tapón entonces la gente va aburrida en el tapón y él lo que hacía era tú sabes animando a la gente y a él le gustaba decirle a las personas decirle los nombres a los a los cantantes entonces a Frankie Rui le decía papá de la salsa a Eddie Santiago le decía el rey de la salsa erótica el otro le decía no sé qué y entonces a mí me empezó a llamar el caballero de la salsa por el tipo de canción que yo cantaba porque era una canción muy romántica muy caballerosa con las damas cosa que más linda de los caballeros al tiempo y así empezó él a decirme en su programa poco a poco cuando me tenía que como él le hacía animaciones siempre me presentaba el caballero de la salsa y así se fue pegando el nombre hasta que me quedé el caballero de la salsa cosa que yo agradezco y trato de defender y el caballero de la salsa está trabajando con algo ahora mismo perdón el caballero de la salsa está trabajando con algo ahora mismo el caballero de la salsa está así estoy estoy usando muchas cosas porque el caballero de la salsa no para agraciadamente a mí me encanta trabajar y siempre estoy en algo estoy produciendo un disco para un colega ya terminé un disco hace unos meses que va a ser sale en estos días y estoy en plena gira plena gira auténtico a mí me encanta girar me gusta la dinámica de girar entonces tengo una orquesta ahora que me gusta mucho y entonces estoy como los como los los nenes cuando tienen un juguete nuevo que lo quieren enseñar pues así estoy yo y quiero ir a los lugares para que vean el acto que tenemos los que está que tenemos uno que está bien interesante una mezcla de de veteranos con muchachos jóvenes que le dan una energía bonita a lo que hacemos y estoy inmerso en todo eso así que yo el resto del año lo paso en esa terminando esa gira y y produciendo el disco que te dije y entonces promoviendo y y trabajando este disco nuevo y alejándonos un poco de la música tienes algún pasatiempo o algo por el estilo mira la música es mi pasatiempo y mi trabajo pero a mí a mí me gusta lo que pasa que yo no 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 soy muy muy consistente con eso pero a mí me gusta cocinar yo no sé pero me gusta entonces ¿qué hago? que me pongo a buscar recetas de youtube por eso de vez en cuando tú sabes cuando la pandemia así que me me estaba cocinando no tenía nada que hacer y entonces me gusta pero no es una cosa que yo tú sabes trabaje todos los días ¿y algún tipo de causa benéfica con la que estés trabajando ahora mismo? bueno a mí no me gusta hablar mucho de eso pero te cuento que yo soy me gusta dar una mano donde me la piden y y las causas de niños y de animalitos yo siempre trato de ser activo en eso porque me parece meritorio y porque me identifico mucho con con esas causas Camilo me dijo que cuando entró como que vi unas estatuas de perro ahí y pensó que era un perro de verdad como que se asustó de momento pensé que iba para allá no aquí había pobrecito se me murieron ya este nosotros ayudamos tenemos una una fundacióncita que ayudamos a rescatistas y y eventualmente rescatamos antes estábamos más activos rescatando pero es duro por la gira pero pero ayudamos a rescatistas y y tratamos de que la gente pues tome conciencia hay gente en Puerto Rico muchas organizaciones y muchas personas privadas que están trabajando duro con eso y mi respeto para ellos y a veces pues nos ayudan y nosotros los ayudamos a ellos y con todo lo que sea la niñez porque yo creo que esa es la mejor inversión que cualquier país puede hacer en su niñez y hablan un poco sobre tu familia hijos amigos y hermanos y de cómo esas personas que tanto quieres te han influenciado tanto en tu vida personal como profesional para mí son el centro mi familia es el centro lo que yo hago yo 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 soy un hombre de familia siempre y tengo amigos que son familia extendida entonces agraciadamente he podido como como complementarla entonces siempre están cerca yo digo de broma que las reuniones familiares en mi casa son la misma gente nos reímos por las mismas cosas hablamos de lo mismo peleamos por lo mismo y entonces está mi familia y mis amigos más cercanos que son ya parte de mi familia cuando mi mamá murió yo una de las cosas que yo más me conmovió fue el hecho de que la gente que venía eran familia y eran amigos que con el tiempo se habían hecho familia y venían porque les dolía tanto la muerte de mi mamá como a mí no por el hecho de que vamos a murió la mamá de Givertito tú sabes no ellos venían porque Ana María era parte de ellos también y eso pues yo he tenido esa bendición y eso hace que tú te sientas querido te sientas aceptado te sientas protegido también por esta gente y no hay duda de que eso ayuda para tú poder trabajar más cómodamente y hacer lo que tienes que hacer ese fue un momento o sea obviamente como persona sí pero en tu carrera tuvo algún tipo de impacto cuando sucedió sí cómo no sí porque mi mamá era mi mayor fanática mi mayor crítica era una mujer muy humilde muy tranquila pero muy directa cuando te iba a hablar de algo entonces a ella no le gustaba el privilegio de ser mi mamá en los espectáculos míos ella no lo utilizaba a ella le gustaba irse al público sentarse ver o sea qué estaba pasando por lo que yo estaba haciendo y después venía y te decía oye esto sí esto no hiciste esto mal esto no me gustó y definitivamente pues dejó un vacío grande cuando cuando se fue porque ella tuvo varios crisis de salud pero pero se fue en un momento donde nadie esperaba y había tenido momentos más difíciles entonces nosotros pensamos bueno ella va a salir de esta también y así y no pasó y ella siempre me recalcaba si el día que yo tenga que partir tú tienes un compromiso tú tienes que ir ese compromiso agraciadamente no pasó no pasó pero pero sí me recalcaba eso recalcaba eso y siempre la recordamos con cariño siempre tú sabes nos hace falta y cada vez que veo a mis nietos pues me da mucho tú sabes me da me da me da un sentimiento saber que ella no no los pudo ver pues yo sé que se los iba a disfrutar mucho ahora que me estás hablando como que de tu nieto y eso a qué edad fue que te volviste padre muy joven sí a los 19 21 años no a los 19 te miento 21 a los 21 yo me hice padre por primera vez ¿en qué momento más o menos estabas de tu yo estaba cantando con lo que está Willy Rosario cuando pasó ok y y fue un momento mira a la familia mía yo le agradezco a mis hijos y a la madre de mis hijos que no no es mi esposa actual pero yo le agradezco mucho que ese periodo de crecimiento porque fíjate que yo estaba madurando como persona y como cantante a la vez y es duro y yo tenía 19 años entonces era una pausa y era todo a la vez entonces ¿cómo manejar? yo tenía los mejores padres del mundo pero mi papá no me enseñaba a ser papá yo tenía los mejores papás yo tuve que aprender a ser papá tuve que aprender a ser jefe de familia hacer un balance y siempre agradezco mucho a la madre de mis hijos que hizo ese balance y que me ayudó a manejar esto que si no hay madurez si no hay un contrapeso si no hay alguien que te lleve a tierra puede ser un desastre bueno y ahora cambiando un poco el tema te quería preguntar sobre una noticia que ha estado circulando que Berklee College of Music te otorgó un doctorado por tu trayectoria musical que marcó la música a nivel local e internacional bueno primero ¿cómo fue que te anuncian o reciben la noticia? ¿fue un mensaje? ¿un gímer? ¿una llamada? fue un mensaje me llamaron y y honestamente yo me emocioné mucho porque Berklee College of Music es una de las escuelas más importantes de música en Estados Unidos y fuera y además de eso tengo la relación porque muchos de mis amigos músicos de los mejores músicos de este país estudiaron ahí y curiosamente muchos de la generación mía que de hecho salieron de algunos de la escuela libre como yo uno de mis grandes amigos mi hermano querido es profesor ahí y cuando me dio esa noticia yo dije wow honestamente lo primero que pensé pues se le fue la mano a esta gente yo puedo hacer una lista de gente que se merece eso más que yo pero lo acepté con mucha humildad con gran honor y y empezó todo el proceso entonces te puedo decir que hasta que yo no llegué allí pues era como falso era como como un sueño como una cosa como fantasía yo decía de verdad entonces estoy tan seguro que esto va a pasar entonces de hecho hay una anécdota muy simpática simpática ahora porque en aquel momento fue ellos estaban supuestos a ellos me anunciaron a mí un mes antes y yo creo que más pero yo no podía decir nada o sea por favor no lo divulgue porque vamos a hacerle el anuncio oficial tal día pues todo se preparó para ese día y no lo anunciaron y yo dije yo creo que esta gente se repitieron y me quitaron esto pues para para mi sorpresa no porque tuvieron un problema de esas cosas técnicas y eventualmente lo anunciaron pero tú sabes que si si grande es el premio que se me otorga mayor es como la gente reaccionó el lo que digo yo el festival de cariño es que yo recibí gente que yo inclusive profesionales artistas grandes que yo no conozco personalmente algunos de ellos que se tuvieron el detalle de enviarme un mensaje por instagram un mensaje por whatsapp y yo decía wow pulano el público en general yo pasaba por ahí de hecho de broma llegué el sábado de la noche y ayer por primera vez salí a la calle y la gente de broma y de orgullo también es doctor tú sabes ese tipo de cosas es bien bonito de verdad que es bien bonito ha sido una experiencia increíble un gran orgullo para mí y un gran compromiso para mí también con la música con mi oficio de aquí en adelante y siendo el primer público en recibir un doctorado honoris causa en de la universidad cuál fue la experiencia la trata desde que te enteraste hasta que lo recibiste allí en persona bueno déjame decirte algo yo soy el primer cantante borico primer puertorriqueño Tito Puente fue reconocido Rita Moreno fue reconocida y Giovanni Hidalgo nuestro gran maestro percusionista fueron reconocidos pues yo usted te puede decir yo no me lo creo todavía es lo que te puedo decir si a mí me hubieran llamado para preguntarme yo hubiera hecho una lista de gente antes que yo así que estoy bien agradecido y bien y además llega un momento donde tantas cosas bonitas están pasando que te da tú sabes te da un tremendo tremendo entusiasmo con qué te quedaste allá como que una toga un certificado sí me dieron una toga una toga un birrete un certificado ya eso está enmarcado todo está en proceso está por ahí está por ahí y y tú sabes qué me pasó que los otros dos artistas que fueron reconocidos un señor que de hip hop que se llama Q-Tip y una dama que se llama Ledisi una cantante exquisita en sólo 24 horas porque fue lo que pudimos compartir curiosamente yo me puse a buscar música de ellos para saber de su trayectoria y curiosamente cuando yo los fui a saludar ellos habían hecho lo mismo entonces fue un hicimos un como le dicen un bond y me dicen un americano una buena química entre nosotros en esos 24 horas porque la noche antes se presentó un concierto de los estudiantes con la música que hacemos nosotros entonces para mi sorpresa ellos rebuscaron en el repertorio o sea no se ciñeron nada más que a las canciones que todo el mundo conoce ahí cantaron canciones mías que yo decía wow yo ni me acordaba que yo había grabado eso y fue bien emotivo todo y ellos disfrutaron mucho de la parte donde se cantaba mi música como yo disfruté y conocí el trabajo de ellos y los mensajes que ellos dijeron fueron bien emotivos también entonces fueron dos días de y tú te sientas miras hacia atrás y dices wow tú sabes hace sentido como yo dije en honor a mi mamá valió la pena Ana María mi mamá se llamó Ana María y eso fue lo que yo dije valió la pena porque todo esto que hemos hecho ha valido la pena qué lindo y ya que has tenido tantos momentos significativos en este tema de tu carrera ¿pensabas llegar tan lejos? no yo soñaba llegar lejos pero nunca pensé yo soñaba yo soñaba con y además los sueños se van modificando pues al principio yo soñaba con cantar con una gran orquesta una vez estaba en la gran orquesta yo soñaba tener una carrera como solista una vez tuve hice la orquesta soñaba con tener una propia orquesta hice mi propia orquesta después soñaba con ser solista lo hice y poquito a poco fui alcanzando logros pero soy un tipo muy afortunado y muy agradecido de todo lo que ha pasado hasta ahora ah y viviendo aquí en mi país yo nunca he tenido que salir de aquí para poder tener una carrera y y poder este realizar mis sueños ¿y estás satisfecho con todo eso con el legado que has dejado? sí cuando yo era muchacho me decían que uno no debería decir que sí está satisfecho ni que puede ser ni que debería decir me siento realizado porque eso es como parar el proceso y yo creo que no yo creo que eso es ser agradecido yo empecé a veces a veces yo veo bueno mi nieto tiene 10 años y ya a esa edad yo estaba haciendo música y decía yo lo veo así tan chiquito aunque mi nieto es largo y es flaco así alto entonces decía wow mi nieto es un niño entonces yo digo yo era un niño cuando estaba allá en esta LIDE y mira por donde anda esto ya casi 50 años de carrera he realizado muchos de mis sueños he podido conocer gente espectacular he conocido parte del mundo pues quiero decirte que sí que me siento muy satisfecho con lo que he hecho hasta ahora qué bueno y hay alguna decisión aunque sea pequeña de la que te arrepientas lo pusiste a pensar lo pusiste a pensar me pusiste a pensar porque quizás de momento sí pero al cabo del tiempo no o sea al cabo del tiempo me convencí de que lo que parecía una equivocación entonces se convirtió en una buena decisión después y en el camino pues yo espero no haber ofendido a nadie con mis con mis decisiones y si lo hice pido disculpas pero no 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 creo y qué consejo le puedes dar a los jóvenes este verdad que como tú en ese tiempo pues quieren comenzar una carrera bueno lo importante es mi opinión y mi consejo para ustedes es que hay que definirse hay que parecer frente al espejo y definirse y decir bueno esto es para lo que yo siento eso se llama vocación y hay que trabajar duro con eso y ustedes están en una etapa que que hay que tomar decisiones porque de aquí empieza esa etapa y y mi mayor consejo es prepárense nosotros vivimos en un país que tenemos a pesar de nuestros retos y de todas las cosas que no son buenas Puerto Rico sigue siendo un país excepcional y yo lo digo por fe porque yo he podido viajar y ver y Puerto Rico sigue siendo un país excepcional Puerto Rico sigue siendo un país donde la educación está a la mano y y no deberíamos tener ninguna excusa para no educarnos así que si usted tiene su vocación definida edúquese prepárese manténgase lejos de todas esas cosas que dañan la juventud la juventud esta es una etapa espectacular lo que están viviendo ustedes y nosotros no nos damos cuenta porque estamos metidos en el lío pero esta es la mejor etapa de la vida disfrútenla no se dañen con con ningún vicio ni ninguna cosa esa que los atrasa este yo agraciadamente y lo digo con mucho orgullo y sin ninguna humildad yo nunca la había usado droga ni he sido un un tomador este de 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 borracharme ni 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 he tenido vicios que me atrasen y cuando y en el camino vi muchos de mis ídolos perderse por ahí que hoy día estuvieran vivos y gozando de lo que gozamos todos nosotros lo que estamos activos y se y se murieron antes de los 50 años por por bueno por una enfermedad sí pero pero lamentablemente no lo pudieron superar y yo siempre hago hincapié porque tú sabes esta etapa es una etapa bien bonita pero es muy vulnerable y entonces tú sabes hablando en claro pues el vacilón está chévere y de momento tú te metes no sé qué cosa que te dieron porque para vacilar un rato y terminas entonces siendo esclavo de esa porquería y ninguno no ha salido vivo de ahí ni bien entonces yo siempre los invito disfrútense de la juventud hay que gozársela hay que gozársela porque esto no pasa otra vez pero sanamente sanamente cuerpo sano mente sana y ya verán cuando todavía todavía a los 62 años la gente es joven y y y llegas entonces a una madurez que tú dices oye tú sabes me siento bien no tengo ningún ninguna ninguna ningún cargo de conciencia de que de que me de que me hice daño que me volcoteé y por último qué le diría a tu yo adolescente que estaba comenzando a cumplir su sueño de ser cantante le diría que tenía razón Gilbertito a mí me dicen Gilbertito aquí pues tenía razón Gilbertito cuando dijiste que yo voy por este camino camínalo bueno pues ahora queremos pasar un momento que es bien significativo en esta sección del canal y es que nosotros te damos aquí un pupitre que tiene una firma con todas las personas que que han sido entrevistadas muchas gracias con tu firma cerramos la primera temporada de lo que sería tras bastidores que bueno ahí reconozco muchas gracias muchachos por este detallazo por esta oportunidad les deseo lo mejor gracias gracias a ti que nos diste la oportunidad de venir nos abriste las puertas tremenda tremenda iniciativa esta que tienen ustedes que bueno gracias gracias a ti por brindarnos de tu tiempo esperamos que les haya gustado mucho la entrevista Gilberto Santa Rosa y si es así quédense conectados al canal para que no se pierdan de ninguno de nuestro contenido gracias un saludo Aplausos Aplausos